La verdad que fue una idea que se nos ocurrió y que les gustó mucho a la gente, porque realmente es un momento en donde vienen los niños a compartir, a jugar, a ver una película, a estar en el castillo inflable, una merienda, y la familia los acompaña con el mate, es un momento muy lindo. Se da en un marco realmente especial porque tener esta plaza también es ideal para esto. Es preciosa la plaza, realmente la tenemos que explotar. Y obviamente esto de la respuesta habla de una necesidad de este tipo de actividades, ¿no? Sí, yo creo que tenemos necesidad de encontrarnos todos los vecinos, y creo que es un momento y es una oportunidad de estar a través de los niños, ofreciéndole algo a los niños, les estamos ofreciendo también a las familias. Y el equipo de deporte, manos a la obra con juegos, los vimos en acción, ya varias oportunidades, ¿no? Sí, por ahí se hicieron varios juegos, tratamos por ahí de rotarlos, de que no sean siempre los mismos, se trabajó en conjunto con cultura, con los chicos de cultura, no solo de los deportes. Y también está bueno eso de que por ahí vienen los padres y los padres se prenden también a jugar con los nenes. También se trata de atraer no solo a los papás, imagino que también a los turistas, ¿no? Sí, por ahí se vio también gente de afuera, de otros lados, que se vio movimiento, se vio y llegó, y se llegó. Bernie, varios profes participaban de los juegos, ¿no? Sí, eran siempre de deporte y cultura, no sé, o sea, unos ocho, ahora han sido ocho, nueve, siempre más o menos. Mabel, y las actividades, bueno, finalizan algunas, pero se empiezan a proyectar lo que tendrá que ver con el mes de marzo, ¿no? Sí, estamos finalizando con esto de la temporada de verano, pero ya estamos con los cursos que van a estar a disposición de toda la gente. Hay un montón de cursos muy lindos que estamos organizando ya el horario, así que... Recordamos, aprovechamos la convocatoria abierta, ¿no? Sí, sí, que ahora ya terminó, así que se hizo desde el 3 de febrero hasta el 15, 17 de febrero, y bueno, ya estamos organizando, hay más de 70 personas, talleres, presentaron su currículum y los proyectos.